No, 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 esa máquina no puede saber que yo estoy inventando un plato. Esa máquina lo adivina todo. Ni hablar, es que no me lo puedo creer. ¿Ya lo ha visto? No, ni lo veo ni me lo creo, vamos, de ninguna manera, pero sí, ¿de qué sabe esta...? Me puede haber conocido... Yo qué sé. Espera un momento, espera un momento, se me escurre una idea, espera un momento. Pero jefe, pero jefe... Oye, si también se llama la entrega, por favor. Yo no puedo, pero no se preocupe que ahora viene el jefe, es que cuando se le mete una cosa en la cabeza... Hola, usted es el dueño de este restaurante... ...y hoy es su día de suerte, está a punto de inventar un plato que le hará rico... No. ¡Ah! ¡Me usted! Pero ¿cómo me va a conocer la máquina si estoy vestido de siberiano? ¿Cómo me va a conocer? Perdone que sea insistente, jefe, pero esa máquina es infalible. No, infalible, mira, niña, infalible es el sol y las nubes lo tapan. Esta máquina no me engaña a mí. Pero, pero... No, mira, mira, por favor, que yo no puedo perder todo el día aquí. Dese cuenta que tengo que repartir tres máquinas todavía. No se preocupe, que enseguida aparece por la puerta. Usted tranquilo, tranquilo. ¿Cuándo van a firmar? Es que ya está bien. Bueno. Sí. 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 Hola, usted es el dueño de este restaurante y hoy es su día de suerte. Está a punto de inventar un plato que le hará rico ¡Ah! ¡Convénzase, jefe! Y no, y no No puede ser que me haya conocido como vengo vestido, es imposible La máquina funciona, usted no funciona porque está intentando engañar a la máquina y ella lo sabe Pues no Y se tiene que dar convencido ya No me he convencido Oiga, ¿qué pasa? ¿Me firma la entrega? No, le firmo nada hasta que no demuestre que esa máquina es un fraude Pero bueno, ¿me va a firmar o no me va a firmar? Pregúnteselo a la máquina ¿Cómo la máquina? Pero bueno, oiga, oiga señorita, por favor, que yo no puedo perder aquí todo el día, me van a echar del trabajo No se preocupe, si en cuanto acabe el desfile de modas ya se lo firmará Hombre Hola, usted es el dueño de este restaurante y hoy no es su día de suerte ¿Qué? Estuvo a punto de inventar un plato que le haría rico Pero por estar haciendo el tonto, pero por estar haciendo el tonto, se le ha quemado la carne No, no, no haté, lo mientras ha почему lo iba a morir No, 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 no Ya tenía yo esto ¡Llévalo, bombero! ¡Llévalo, bombero! ¡Llévalo, bombero! ¡Llamalo! ¡Llávalo, bombero! ¡Llávalo..., bonk recomp Wonder ¡Suscríbete al canal!